De manera personal, respaldé la medida por la siguiente razón. Una, porque se le da el derecho a aquel ciudadano salvadoreño o salvadoreña que tiene su duda y vencido y que quiere ir a votar por un candidato de su preferencia. Creo que eso es positivo, porque no se le niega el derecho a que la gente, que es salvadoreño, pueda ir a ejercer su voto. Pero por otro lado, señalábamos que el decreto también se puede interpretar como un decreto que presenta nuevas ideas de manera oportunista. Porque al final el beneficio va a ser para el partido, para el candidato, no así para la población salvadoreña, que no está pensando únicamente en ir a votar, sino que está viendo cómo consigue algún fondo para poder ir a renovar su DUI porque lo necesita para su documento de identidad o para hacer cualquier trámite. Esa parte nosotros la cuestionábamos. ¿Por qué, teniendo todas las condiciones, cada semana hacen movimientos del presupuesto de este año para cosas que uno no sabe y por qué no disponer de un fondo para subsidiar el documento de identidad? Y así se legisla de una manera transparente y con la intención de servirle a la población salvadoreña. Es decir, se beneficia al salvadoreño y también a los partidos políticos. Pero en este caso, únicamente serían los partidos políticos. Por eso señalábamos y hacíamos la crítica constructiva de que es un decreto oportunista. Mire, menciona usted también que está como un riesgo de que quien tiene su vida, siendo que no vive en el país, no es salvadoreño. Y es probable que pueda permitir que gente centroamericana venga a votar. Sí, es que aquí hay un antecedente que se debe tomar en cuenta. Y desde sus orígenes, desde que se extendió este DUI, nosotros conocemos de que hubieron muchos partidos que le daban el DUI a salvadoreños, a nicaragüenses, a guatemaltecos, que viven en las zonas fronterizas y que estos venían a decidir por nosotros. Entonces, se cree, y por voz de los titulares, que hay más o menos una masa de 300.000 DUI que nunca se actualizaron. Es decir, que pueden haber 300.000 DUI que pueden ir a votar. Aquí es donde también esto se une a toda la intención de fraude que tiene el partido Nuevas Ideas. En las reformas que han hecho a las leyes vigentes que tienen que ver con este tema de lo electoral, la postura del tribunal, el tema de la reelección inmediata que sabemos que no es permitida. Y ahora también, este se suma a esa pretensión. Por ese lado, nosotros hacíamos la crítica. No se hizo una depuración del padrón. No se sabe, a ciencia cierta, dónde están esos 300.000 DUI que pueden aparecer votando por nuevas ideas. Diputado, hoy en una entrevista a Indri Escobar dijo que familiares de los reos detenidos en el régimen de sección no iban a poder votar porque no aparecen en el padrón electoral. Bueno, una cosa es, si hay un familiar que está en delito y que ya está pagando una pena, pues yo creo que la ley es clara y le limita ese derecho. Pero, ¿qué culpa tiene un padre, una madre, un primo, un tío, si es familiar de aquella persona que ya está pagando una condena? Esta es una pretensión maliciosa, malintencionada de parte de las autoridades. El Tribunal Supremo Electoral está jugando un papel no transparente y marca un precedente de una mancha oscura en estos procesos de las elecciones del 2024. No debería, por ninguna razón, negárselo el derecho a alguna persona, alguna familia que tenga algún miembro detenido o que esté en la cárcel. No debería, por ninguna razón, las cuentas aquí son individuales.